Resulta que el kilo de tortilla aumentó 60.9% por el encarecimiento de los insumos, la inflación y la inseguridad registrada durante este sexenio, denunció el Consejo Nacional de la Tortilla. Vamos a platicar con su presidente, con Homero López, a quien saludamos con mucho gusto esta tarde. ¿Cómo estás, Homero? Darío, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre, a sus órdenes. Gracias, también te saluda Rogelio Varela. Saludos, Homero. ¿Cómo estás, Rogelio? Este incremento de 60.9% supongo que es en todo lo que va de este gobierno, ¿verdad? Es correcto. Nunca habíamos visto algo así. De hecho, fueron muchos los factores, desde una guerra, desde una pandemia, hasta no atender en temas de política pública el tema de la alimentación, ¿no? Desde que entramos, vimos zapatazos y demás, ya ves que nos sacaron de la canasta básica. Fue la primera presentación del señor presidente de la República. Entonces, de ahí, pues ya no se vieron cosas buenas, ¿no? Entonces, todo influye, ¿no? Todo influye y anteriormente el precio de la tortilla más o menos subía como seis pesos por cada sexenio. Ahorita llevamos casi entre ocho hasta quince pesos de incremento, ¿no? Y al promedio le ayuda la Ciudad y Estado de México, que es donde está más barato, ¿no? Veintidós pesos. Es por eso que tenemos un promedio de veinticuatro punto cinco a nivel nacional. Pero si quitamos Ciudad y Estado de México, estaríamos con veintiséis punto cinco el precio promedio de la tortilla. Claro, pero bueno, cuando empezó el sexenio, ¿cuánto costaba un kilo de tortilla? ¿Y en qué zonas de nuestro país se está vendiendo la tortilla más cara? Estaba, resultaba entre catorce y quince pesos promedio en Ciudad y Estado de México. Más o menos, pues fíjate que estaba más o menos el precio promedio a nivel nacional en eso. Había como una, había un tema de estabilidad en ese precio más o menos, ¿eh? Catorce, quince, lo más, estaba entre catorce y dieciséis a nivel nacional, Ciudad de México catorce y quince. Lo más caro en ese entonces era Guerrero, que estaba como en dieciséis, pero más o menos no estaba tan disparado, ¿no? Hoy vemos que Ciudad y Estado de México están veintidós. Y saliendo de aquí, pues ya están de veinticuatro pesos para arriba, ¿no? Hasta treinta pesos traemos ya en varios lugares de hace un año. Ayer que estuvimos haciendo números, me preguntaban si la inflación ha pegado, sí, ¿no? Hay que hacer mención que la tortilla no se hace únicamente de harina de maíz industrializado, como las empresas que conocemos. Muchos productos se hacen con niveles internacionales, con precios internacionales, perdón, como es el energético, que es el gas, como es el acero para las refacciones, como es el papel grado alimenticio. Entonces traemos una cadena de abasto que no es nada barato. Los números que estamos haciendo sí se ha incrementado de noviembre para acá. Refacciones, papel grado alimenticio, la gasolina, ni se diga. Los peajes, cada vez que salgo de viaje veo más casetas, pero increíble, increíble, casetas donde quieras. Y los costos son enormes, esto hace que encarezca el flete. Entonces, sí traemos un déficit más o menos entre 1.38 a 1.64, más o menos, que tenemos de déficit en el precio de la tortilla, ¿no? ¿Qué quiere decir? Desgraciadamente, los compañeros, muchos, no hacen mensualmente sus costos de operación. Y únicamente cuando sube el precio del maíz o de la harina es que le suben, pero no, traemos déficit de toda la cadena de abasto. Hay que recordar que las harineras traen una muy buena relación con el señor presidente de la República y una de ellas, la más grande, dijo que no le iba a subir en este año. Digo, a mí se me hizo raro porque en 27 años que tengo en la industria, cada año sube, ¿no? Digo, sabemos que es un tema electoral, no sabemos si como harinera ellos sí estén recibiendo apoyo porque están en la canasta básica. Las harineras vinieron a hacernos a un lado, a la tortilla, que es de todos los mexicanos, para entrar como si fueran algo prioritario. Pero lo ha sido para este gobierno, pues ya que nos sacaron de la canasta básica, cuando se duplica la canasta básica. Entonces, no sabemos si todos estos precios los están manteniendo porque ellos sí están recibiendo apoyo, ¿no? Oye, Comero, me llama la atención que uno de los factores que registran como consecuencia de este aumento de 60.9% en el precio de la tortilla es la inseguridad. ¿Cómo está influyendo la inseguridad? ¿Cómo está incidiendo en el incremento del precio de la tortilla? Mira, es muy triste, Rogelio y Darío, que nunca habíamos visto tanta laceración al sector. Hemos pasado compañeros que han asesinado en los negocios, hijos de compañeros que han asesinado, negocios donde vienen y le tiran una bomba a Molotov, negocios donde llegan y disparan. Y cuando hay niños formados en una fila, sí nos ha pegado mucho. Yo creo que nunca habíamos visto tantos ataques a la industria de la tortilla. Nos ha pegado mucho y desde luego, cuando se empiezan a dar estos factores, la gente cerraba sus negocios, ¿no? Decían, pues bueno, tengo miedo, voy a cerrar, pero ahorita ya no cierran. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, que esto se está institucionalizando. Y no solamente en el precio de la tortilla, lo hemos visto en el huevo, en el pollo y demás. ¿Qué pasa? Dicen los compañeros, oye, Homero, si yo cierro mi negocio y pongo una pollería, pues allá van a ir a cobrarme. Si vendo huevos, si vendo abarrotes, lo que sea, pues van a ir a cobrarme. Entonces me quedo y no me queda más que pues allanarme a lo que me están diciendo ante una inseguridad tan terrible que estamos viviendo en todo México y que no vemos ninguna reacción y ninguna acción en seguridad. Es triste que cada día veamos tantos muertos, tantos ataques. Entonces hoy vemos que la Ciudad de México se está convirtiendo en un nido de sicarios, sicarios jóvenes en motos. Hace muchos años escuchamos que Durango, Tapaulipas, pero hoy la Ciudad de México terriblemente se está convirtiendo en un nido de sicarios. Entonces sí hay miedo, sí hay terror, sí hay mucho temor, porque imagínate al ver los ataques a las tortillerías, los colaboradores están yendo, mucha gente ya no quiere trabajar en la tortillería porque no sabemos qué va a pasar y cómo le garantizamos la seguridad. Pues es terrible este tema y desde luego que tiene que ver en el precio de la tortilla porque entra dentro de los costos de operatividad, desgraciadamente. Exactamente. Homero, a propósito de los costos, el tema de los apagones ¿ya está afectando al gremio de las tortillerías? Sí, fíjate que saqué más o menos una evaluación. Hubieron en 15 estados se presentaron apagones. Tengo el reporte que fueron más o menos negocios, 320 negocios afectados por estado. Hacen más o menos como 4,800 negocios. El promedio de afectación, el promedio fueron como de 120 kilos más o menos. Y si tomamos en cuenta 120 kilos por 4,800 negocios afectados por 24.50, que es el costo promedio, estamos hablando que por ahí se fueron 14 millones, de 112 mil pesos, pesos más, pesos menos. ¿Por qué se afecta? Cuando tú estás elaborando, estás en el proceso de la tortilla, normalmente haces tu maleta de masa o tu bola de masa como se le denomina. Entonces ya tienes tú listas 3, 4 para el proceso, porque ya nada más se estás echando. Entonces, si se nos va la luz, eso se endurece. Tú ya no la puedes procesar, porque la tortilla se va cortando cuando es testal. Testal es cuando la tortilla toda está cruda y sale a la primera malla para entrar a la banda de comales. Y la otra es que la masa, y con tantas altas de temperaturas, la masa se agria. Entonces, echas a perder todo el proceso. Y por eso yo estimo que estos apagones nos perjudicaron en más de 14 millones de pesos. Y por ahí tengo el reporte que se dañaron más o menos unos 600 motores. ¿Qué te pede por haber alteraciones de altas y bajas en este tema? El voltaje, sí, el voltaje. Pues Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, como siempre, muchas gracias por permitirnos platicar contigo. Todo el contrario. Estoy a sus órdenes. Darío, un abrazo, Rogelio. Otro. Y aquí estamos a la orden. Igualmente. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!